SwissQuote.es te ofrece el análisis semanal. SwissQuote.es, líder global en trading online. Bueno, lo miramos con bastante atención, como está haciendo el resto de público inversor y buena parte de nuestros clientes, pues yo ya sabe lo que le dije, yo a nivel particular, que era bastante escéptico sobre lo que pueda decir Draghi o no. Sé que ha salido, pues después de esa reunión entre Merkel y Draghi, el diario Spiegel, que habitualmente hace publicaciones que suelen ser un poco chicharreras, si se puede decir a estas horas, ¿no? Sí, 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 sí. En el mercado. Estamos fuera de la emisión de los niños. Y bueno, se las van a decir que probablemente se va a apostar, y de hecho muchos diarios, muchos análisis lo descuentan, que se vaya a apostar por una compra de bonos, pues como decía yo, en cascada, ¿no? Que sea directamente el banco central, que lo compre a través de bancos centrales de cada país, la deuda de cada estado, y que bueno, que existe un tope entre el 20 y el 25% de deuda de cada país, que pueda comprar un banco central y que además Grecia podría quedar excluida. Pero todo esto yo sigo insistiendo que son especulaciones porque me parece que el proyecto que se plantea o esa QE pasa porque hay un respaldo europeo. O sea, que vayamos un paso más allá, evolutivo, después de toda esta crisis y que vayamos hacia esos Estados Unidos y Europa, que no pasan por volver a dividirlo entre lo que tiene que hacer cada estado o cada banco central de cada estado. Porque entonces volvemos a diluir la responsabilidad de la deuda de cada país entre, pues bueno, aunque sea a través del eurosistema, sigue siendo ponerle nombre y apellidos a la deuda de cada estado. Y no hay que olvidar que lo que mitigó o hizo que las especulaciones sobre los CDS, de las primas de riesgo, de los créditos de Paul Schwab del 2012, saliesen huyendo y las primas de riesgo cayesen a plomo, fue una palabra que fue sencillamente que el Banco Europeo iba a respaldar con compras la visión de deuda de los estados periféricos, en concreto la de España y la de Italia. Bastó eso para que recuperásemos el pulso en los mercados, para que las especulaciones con un default en España o en Italia saliesen, se espumasen por completo del panorama. Entonces ese es el proyecto europeo y no ponerle, digamos, comas, peros y condiciones a la QE. Entonces mi apuesta va a ir más bien por eso, porque no va a ser, o la hacen o no la hacen, pero no creo que vayan a hacer una QE a la alemana condicionada como se está especulando. Y a su juicio, en su pensamiento, en su reflexión, ¿cómo debería realizarse? Bueno, yo creo que lo que... ¿Qué desarrollo tendría este pensamiento que nos deja? Sí, yo creo que lo primero un compromiso rotundo, con que va a ser una compra que se va a hacer desde el Banco Europeo a cualquier emisión de deuda que haga cualquier estado de la zona monetaria. Porque entonces ya, por completo, echamos fuera del mercado a cualquier tipo de especulación que se pueda hacer, pues de nuevo con default o con quiebras, que fue lo que ocurrió en su momento. En su día se especuló muchísimo con quién podía estar tomando posiciones bajistas contra bancos, porque los principales afectados, los que soportaban la deuda, eran, por ejemplo, bancos en España. Y se tomaban posiciones cortas muy fuertes contra el sector bancario en España. Entonces, si hay un respaldo directo del Banco Europeo a la compra de bonos de estados periféricos, damos un paso adelante, declarando pues eso que podría llegar a ser en un futuro de Estados Unidos y Europa. Nos aproximamos más a una figura más como la de la Reserva Federal y toma más consolidación. Ponemos cifras concretas a lo que puede ser el balance Banco Central Europeo, cuánto va a ser entonces, en términos monetarios, la compra o de cuánto, digamos, masa monetaria se dispone para hacer una compra de activos. Y no solo eso, sino que se abre la caja de herramientas y se pone sobre la mesa, pues qué tipo de activos son los que se compran. El programa, por ejemplo, el hecho, que era de dar liquidez bancaria, estaba hecho con depósitos a tres años. También se habló de que por qué no ampliarlo de tres a cinco años, porque entonces daría más estabilidad en una franja temporal, más estabilidad al sector bancario, que no solamente tres años, porque la tormenta especulativa puede durar eso como ya ha ido durando. Y, por supuesto, el programa de compras, como se habló de los ABS, de dar respaldo también a todo el stock hipotecario que tienen los bancos y que, al fin y al cabo, no es tan descabellado. China, por ejemplo, inició también su programa CUE a la China, al fin y al cabo, que resulta que es dar líneas de crédito por parte del Banco Central de China a bancos comerciales, precisamente para soportar el crédito hipotecario, porque tienen miedo de que exista, como empieza a existir, una congelación exacta. Exacto. Entonces se trata de apuntalarlo. Y yo creo que es lo principal de momento. Bueno, hoy hemos conocido, don Gonzalo Cañete de Soto, la decisión del Banco Nacional de Dinamarca de recortar 15 puntos básicos el tipo de interés aplicado a los préstamos y de poner una tasa negativa hasta el menos 0,20% los depósitos. Ya la tenían, pero era del menos 0,05%. Y hemos conocido también, durante el tiempo de emisión de Visión Global, que en Turquía se anunciaba un recorte de tipos de interés para mañana martes. Esto está en línea también con lo que vaya a hacer el Banco Central Europeo el próximo jueves. Es un intento de adelanto, ¿no? Sí, 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 sin duda. O sea, lo que está reflejando esto, no hay que olvidarlo, sobre todo en lo que se refiere a casos tanto como Suiza como el de Dinamarca, es hacia dónde pueden esperar que se produzca un movimiento de capitales, que es hacia esos países. Entonces lo que se trata es de evitar que se convierta eso en zonas de depósito de efectivo. Y por eso las tasas negativas, porque se prevé una entrada fuerte de capital si se anuncia este tipo de medida y que se abandone el euro, que al fin y al cabo era la divisa. El papel que ha tenido el euro en los últimos años, ni que olvidarlo, durante aquella guerra de divisas que se produjo en 2012, veíamos que el euro era la única divisa que se mantenía a plomo, que era más, por decirlo así, conservadora. Mientras que el dólar le daba a la máquina, el yen se volvía loco, veíamos que el euro seguía en sus trece y se mantenía. Incluso la libra tuvo su momento de política expansiva y vemos que el euro tuvo esa postura conservadora, que por otra parte le brindó el papel de una divisa sólida y de refugio. Ahora vemos que Europa, ni por estas, consigue arrancar y que estamos poniendo toda la carne en el asador para ver si, como decíamos la última vez que hablamos usted y yo, para ver si yo creo que el objetivo es generar crecimiento en Europa lo que cueste, porque si no la deuda no va a poder ser pagada. Va a ser que vamos o a esto o a una reestructuración de deuda en muchos estados, porque obviamente es inviable. Entonces, por ahí apuntan los tiros. Las tasas de interés negativas, tanto la Dinamarca de hoy como la semana pasada del Banco Central de Suiza, muestran claramente que esperan una entrada de capitales. Quería preguntarle también por la evolución que está teniendo el franco suizo, después de la decisión que ya analizamos la semana pasada de, en fin, romper la fijación en 1,20 con el euro. ¿Cómo analiza la evolución con el euro y también con el dólar? Bueno, se ha quedado bastante lateral. Lo que respecta al euro está prácticamente en 1,02, o sea que se ha, yo creo, alcanzado su zona ahora. En vistas de que veamos el nuevo aviso que se haga sobre el día 22 o el día 25 con las adicinas griegas, se ha quedado completamente parado. O sea que yo creo que estamos a la espera de ver qué es lo que va a acontecer con las declaraciones de Draghi del próximo día, obviamente. Y con respecto al dólar, pues fíjese, si saco, por ejemplo, gráfico, que por supuesto estoy en casa pero estoy delante de las pantallas para no variar, estoy en torno al 0,90, que sigue siendo también una zona, si observamos, en la que yo creo que igualmente estamos a la espera. Bueno, en el caso del dólar franco suizo repunta algo más. No hay que olvidar que el papel que está teniendo el dólar es más previsible que el del euro. El euro vemos la traída porque estamos en tensión ahora mismo a la espera de ver qué ocurre. Pero con el dólar podemos apostar más claramente. Entonces está teniendo cierto repunte desde que se inició la media la semana pasada y hemos despegado pues del 0,85 apenas al 0,88 casi que hemos llegado a alcanzar y probablemente hacia el 0,90. Pero nada más es sencillamente un reajuste que está haciendo. El más difícil de prever es el del euro franco suizo por si vuelve a darnos un volantazo tras las declaraciones que haga Draghi. Hoy la ministra de Finanza de Suiza ha dicho que espera que tras la decisión del Banco Nacional la tasa cambiaria se sitúe en torno al 1,10 francos por euro. Un nivel que cree que las empresas del país orientadas sobre todo a las exportaciones deberían ser capaces de soportar. Pero efectivamente habrá que ver el comportamiento que tiene a partir de las declaraciones del próximo jueves. Todos estamos pendientes del jueves y del domingo. Al margen de lo que por cierto mañana también diga el gobierno chino de crecimiento de la economía durante el ejercicio 2014. Don Gonzalo Cañete de Soto para operativa de trading a través de SwissCote. Pónganos al tanto. ¿Cómo puedo aprender a hacer trading con usted? Sí, obviamente tenemos un programa general. Si me deja, ¿eh? Por supuesto, es que usted especialmente está invitado. Gracias. Tenemos un programa de formación, tanto cursos abiertos como cursos privados exclusivos para clientes. Para empezar, por ejemplo, mañana yo particularmente doy un curso de divisas, de forex, de introducción. Y un segundo nivel que damos durante el curso está estacificado en dos niveles. Uno es introducción y el otro va a ser una segunda parte, un segundo módulo sobre estrategias. Quedaremos durante la tarde, empezará como a las cinco y media. Para quien le interese o quiera apuntarse y asistir, pues únicamente o se va a nuestra página web y se apunta a www.swiscote.es o si quiere nos llama por la mañana en el orio de oficina al 800-600-930 y sencillamente nos pide que quiera asistir y demás y le apunta a mis compañeros como asistentes. Será online, con lo cual ellos recibirán un enlace. Y además el viernes tenemos otro de robótica de trading, que ese ya es privado, pero bueno, el que esté interesado pues que nos llame y nos pregunte cómo podría asistir y le indicamos. Es 800-600-930. Nos pueden llamar por la mañana en el orio de oficina, pues a las 8 o las 9 ya estamos allí los compañeros. Y nada, le indican directamente, le apuntan para asistir al curso. ¿Va a ser alrededor de las cinco de la tarde? Cinco y media. Cinco y media. A las 5.30. A las 5.30. A las 5.30 hora peninsular nuestra. Sí, por supuesto, hora española. Hora española, vale. Perfecto. Suiscote.es o 800-600-913. Mañana martes. 930, perdón. 930. 800-600-930. Ese es el número de teléfono y si no, suiscote.es. Don Gonzalo Cañete de Soto, analista y ejecutivo de cuentas de Suiscote. Un verdadero placer, como siempre, poder analizar con perspectiva y visión global la evolución de lo más destacado de los mercados. Le deseo una feliz noche en Londres y un buen negocio mañana. Eso esperamos. Igualmente, don Manuel, un placer, como siempre. Gracias, un abrazo muy fuerte. 800-600-930 para todos aquellos oyentes que quieran participar mañana en el curso que va a dar Gonzalo Cañete de Soto a través de Suiscote, mercado de trading de divisas. Gracias y muy buenas noches. Suiscote.es te ha ofrecido el análisis semanal. Suiscote.es, líder global en trading online.